Yo debí conquistar a mi esposa completamente desnudo, mirarla y decirle, venga, de pronto, usted y yo, de pronto, duremos muchos años, así que mejor de una vez, pero y verá, me quito todo, me paro frente a ella y le digo, esto es lo que hay. Y el mensaje de hoy es sobre enemigos que enfrentamos todos nosotros cuando entramos a la sociedad, cuando salimos de la adolescencia para ingresar al mundo del adulto, responsable, pero enemigos inevitables, pero necesarios, finalmente necesarios para desarrollar nuestro carácter, templanza, liderazgo. No podemos quedarnos estancados en un pleito eterno, pero debemos asumir que hay enemigos cuando salimos de la adolescencia. Y la vida de ahí para allá comienza a enseñarnos lecciones grandiosas que hoy no entendemos, hoy no entendemos, pero un día van a concordar conmigo que esta fue la mejor etapa de su vida. Triste, ¿no?, esta noticia, esta es la mejor, ¿cómo serán las que vienen entonces? Porque es que esta etapa es muy, uno dice, otra vez lunes, otra vez lunes, ¿por qué son tan largos los lunes? Y los martes son peor, miércoles. El jueves ya es un poco mejor, ¿no?, porque el jueves tiene aroma de viernes. Ya, pues, jueves, 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 jueves. El problema es que el jueves se acaba y cuando llega el viernes, yo no sé por qué, en esta etapa de la vida, el viernes pasa así. Viernes, sábado, domingo, lunes otra vez. Pero, ¿en qué momento? Y entonces está uno con una lucha eterna, ¿sabe?, caminando por los pasillos de una escuela, así, en esos días de sol, entrando, el maestro dicta su clase. Yo no lo odio, pero tampoco lo amo. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Los días se hacen largos, me miro al espejo y, bueno, tampoco soy un cocodrilo horroroso, pero tampoco es que esté tan bonito que digamos. Y uno no se acepta, es una etapa compleja. ¿Y cómo es posible que después, con el tiempo, uno mire atrás y diga, caramba, fue la mejor etapa de mi vida. Fue una etapa maravillosa, en realidad. No porque las otras sean horrorosas, no. En realidad, es porque en esta etapa existió una libertad increíble, una paz, una tranquilidad maravillosa, donde no habían muchos enemigos. Papá, mamá, frenteaban por nosotros esos enemigos. Los adultos responsables, los maestros, tenían también esa responsabilidad de cuidarnos, de protegernos. Pero ahora cuando uno sale de aquí, ya, discúlpeme el término, el brinco es nuestro ahora y esos enemigos tenemos que enfrentarlos literalmente. Y estos, tal vez existen muchos enemigos, pero al ser colombo-japonés y haber crecido en Ciudad Bolívar, creo que tal vez, tal vez, tengamos vivencias similares, realidades muy similares. Por lo que viví en Ciudad Bolívar y lo que usted puede, de ahora en adelante, vivir en otros países, cuando llegue a muchos otros países, va a vivir lo que yo enfrenté. Y tal vez, esto nos hace muy hermanos de realidad. Y por eso pienso en estos cuatro enemigos que enfrenté y que hoy quiero comentarlos. El primero de ellos es una obsesión, un deseo, un sentimiento casi de rabia, es una inconformidad latente. El primer enemigo es una emoción de querer trasladar las culpas negativas a otros, las culpas negativas de las cosas que salieron mal a otros. Una búsqueda desesperada de dónde depositar, una búsqueda desesperada de depositar lo malo que me pasó, la culpa, la palabra culpa, en otra persona. Y en eso somos expertos porque finalmente fuimos criados jugando la lleva, ¿no? La lleva, la lleva, la lleva, la lleva, no, la lleva usted, no, la lleva usted. Y eso se puede volver en un juego larguísimo, uno sudando, ¡la lleva él! O sea, una cosa de guerra, la lleva. Y qué fácil es decir, la lleva, lo alcancé a tocar, la lleva, la lleva. Es decir, deposito la culpa, lo que tengo en mí, ahora no, ya no es mía, ya la lleva él. La lleva él. Y eso puede comenzar en cualquier momento, ¿no? Estamos ahí mirando, ¡ah, hizo la tarea, sí! La lleva. Lo llevo. Profe, la lleva. Y finalmente eso puede llegar a instancias donde, señor agente, yo no llevaba el arma. La lleva él. Señor juez, ¿quién llevaba el cuerpo? Porque es muy fácil, es muy fácil transmitir la culpa a otro. Escúcheme, una vez más, es un enemigo real que si no vencemos se puede quedar unos años ahí. Trasladar la culpa a otras personas. Llevar este sentimiento de culpa y no asumir las responsabilidades que finalmente nos dan tanto carácter y templanza. ¿Qué es lo negativo de esto, de este juego de la lleva, cuando lo aplicamos en términos de patrones de comportamiento, de no asumir las culpas? En primer lugar, envejece nuestra vida en amargura y frustración. Una cantidad de personas que crecieron conmigo aquí y crecieron conmigo en Japón, en Japón. Tanto en Colombia como en Japón, tienen una vida frustrada, muy frustrada, sin ningún tipo de éxito, sin ningún tipo de logro. Y cuando analizo el por qué, hay una frustración terrible en ellos por la culpa de otros, según sus teorías. Es que yo no, es que yo no, yo no fui como usted, Kenji, hijo de un japonés. Y los japoneses dicen, es que usted por ser latino es alegre, pero yo no, yo soy solo japonés. Y hay fracaso en los dos escenarios y cuando analizo no es ni el país, ni la economía, ni el dinero, sino nunca superaron el enemigo de asumir sus errores, sino que culparon a papá, a mamá, a los hermanos, al colegio, al barrio, la localidad, el rostro, mi nariz es muy grande, mis orejas son muy grandes, no tengo cómo tener éxito. Hoy la gente a mí me detiene para tomarme fotos, ¿sabe? Se toma una foto conmigo y yo digo, ¡guau! Pero o sea, si ni me miraban en la escuela. Claro, porque si usted me mira bien, quitando cualquier sesgo de redes sociales, y dice, no, usted me mira bien, ¿es japonés o huitoto? Aplica para los dos lados, un pijao porque soy del Tolima. Siempre tuve problemas con mi fisionomía, que no tengo cara de colombiano y tampoco de japonés. Como no tengo cara de colombiano ni de japonés, pues la gente no me hablaba porque hacía así como, pero este no tiene forma. Y Clayton que está aquí, amigo de los 18 años, sabe que cuando yo iba a hablar con alguien, la gente le daba miedo o no me creía, porque mi fisionomía no impacta. Y eso es una lucha terrible, es que la culpa es de mis orejas, la culpa es de mí. Hasta que uno aprende a mirar hacia el espejo y a asumir, son mis orejas, no hay otras. Si me las quito, queda horroroso. Y aprendo esa frase fantástica de la costa colombiana, eso es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, y con eso hay que hacer algo. Y algo hice, finalmente algo hice. Pero si me quedo culpando solamente en mi físico, pues no crezco, pero necesito finalmente dejar de culpar y asumir, asumir, este es mi cuerpo, no crezco más, esto es lo que hay. Si yo estoy de traje, es increíble, todavía, todavía cuando estoy de traje, estoy en un centro comercial, no me dejan ni caminar ya últimamente, eso está tan viral que, una foto, una foto, una foto, por eso casi nunca estoy de traje, a no ser que vaya a dictar una conferencia, me pongo unos jeans bien anchos, mis chaquetas, me voy con una sudadera de un solo color, verde, medio fosforescente, con un gorro, y la gente ya no me pide, la gente comienza a perseguirme en los centros comerciales para ver que no me robe nada. Yo pensé, me va a pedir una foto, no, está mirando a ver que llevo, que me saqué, qué bien. Clarísimo lo tengo, de que uno es, no por su fisionomía, sus rostros, sus ojos, uno es por lo que hace y lo que asume ser, y decidí asumir mi vida, mi cuerpo, mi ser, y no estar echándole culpas a la gente. Si no lo hago, voy a envejecer, amargado, frustrado. Personas que, amigos de infancia, aquí uno dice, ¿y usted qué? No, chino, no, a mí me fue muy mal. Pero yo lo veo y digo, pero está bien, está bien físicamente, está enfermo, está bien. No, chino, no. Y me cuenta una historia, según él, muy triste, y yo digo, pero yo he visto gente con menos hacer mucho más, mucho más. Y lo peor es que juzgan, culpan a otros y dicen, ¿usted sí le fue bien porque se lo llevaron para Japón? Fue terrible que me llevaran a Japón a los 10 años. Fue terrible llegar a Japón, porque si hubiese nacido allá, hablaría japonés. Pero me llevan a Japón a los 10 años y no entiendo nada. Y comienzo a olvidar el español y no aprendo japonés. Y quedo en un limbo terrible. Me salen espinillas en todo el rostro, me salían en los ojos porque no se puede. Imagínese, feito como yo solo, sin hablar ningún idioma, lo único bueno de mi adolescencia era que no había expectativa de mis padres o los adultos alrededor. Ninguno decía, esperamos que sea un doctor. No, me miraban con pesado, ojalá no se suicide ese muchacho. Sí que está feo y olvidó todo. No sabe ni lo que habla allá. Mis calificaciones las más bajas. Me gustaría decir que me gradué con honores. Yo solo sé que me gradué. Las más bajas, y es en serio, como no se imagina, como no se imagina. Y yo culpaba, ¿no? Ah, ¿por qué me sacan de Colombia? Me decía mentiroso, allá también le iba, en español le iba mal. En español, yo me justificaba, es que como no está en español, entonces no entiendo. No, mentira, ni en español entendía. Menos ahora en japonés, perdido, lento para el aprendizaje. Es que la culpa es de fulano. Hasta que aprendí a asumir, asumir, y por eso ese enemigo es esencial identificarlo. Asumir lo que somos, asumir mis cualidades y errores. No, nunca fui bueno para los números. Porque cuando daban un problema matemático, ¿no? La niña salió de la casa a las tres de la tarde, en una bicicleta con quince manzanas. Llegó a las cuatro y quince a la casa de la abuela. Pero cada diez minutos se comía una manzana. ¿Con cuántas manzanas? Y todos comenzaban, ah, fácil. Y yo era el único. ¿La niña? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo la dejan ir en cicla sola? ¿La van a robar? ¿La van a robar? ¿Y por qué comes solo manzana? No, si llega con la cicla viva, por comerse la manzana le dan una juguetera horrorosa. ¿Sabes cuánto vale una manzana? O sea, mi mente no podía pensar. Y todos ya tenían el resultado. ¿En cuánto tiempo se comió las manzanas? Y yo era el único. ¿Y la niña? ¿Cómo se llama la niña? Y no había un maestro en esa época que personalizara un poco el asunto y dije, ya sé qué es lo que le pasa. Usted tiene una fuerte inclinación hacia sociales, hacia humanidades. Le inspira demasiado y tiene que controlarlo si quiere hacer una ecuación. Porque usted no piensa en números. Solo piensa en emociones, personas. Y finalmente fue eso en lo que me incliné y me fue bien. ¿Por qué números no me fue bien? Hasta el día de hoy yo pregunto, ¿dónde está esa niña? ¿Cómo le fue a la niña? Me importa un carajo cuántas manzanas quedaron. ¿Y ella? ¿Y ella? Una inclinación. Pero solo se llega a esas conclusiones. De las cualidades que tenemos, si dejamos de culpar al profesor, a la mamá, si dejamos de culpar a todo el mundo, como si fuera el gran juego de la lleva en la sociedad. Y no es así. Envejece tu vida en amargura y frustración. Segundo, distorsiona tu lenguaje. Cuando no asumimos, cuando no vencemos a este enemigo, distorsiona el lenguaje. ¿Cuál herramienta dañada? ¿Sabe? Una herramienta que no sirve. Uno dice, caramba, es que está muy desgastada en esta parte, porque parece que la dañaron. La herramienta no sirve. Entonces, no puedo quitar una tuerca con esta herramienta. Imagínese, le ha pasado un destornillador que ya no entra en el tornillo porque ya se gastó. Así termina siendo la vida de una persona que no asume las culpas. Se desgasta por su lenguaje. Resulta que el lenguaje es nuestra herramienta que nos conecta. Yo estoy aquí frente a usted porque aprendí a usar la herramienta del lenguaje. Del lenguaje. Y eso le va a abrir puertas en todo el mundo. Y si lo aprendo a hacer igual en portugués, en japonés y en español, no se imagina la cantidad de puertas que se abrieron en mi vida porque aprendí a usar la herramienta del lenguaje. Pero si esa herramienta la desgasto, la desgasto con un lenguaje negativo de que la culpa es de fulano, la culpa, la culpa, la culpa. Uno se da cuenta cuando una persona desgastó su herramienta vital de transmitir a través del lenguaje. Y hay lenguaje corporal también. Hay personas que son mudas, pero transmiten. Se hacen entender y lo transmiten muy bien porque se trata de transmitir a través de un lenguaje. Y el lenguaje se deteriora, se daña si todo el tiempo es un lenguaje negativo. Esas personas son imanes de otros negativos y generan el grupo de los frustrados porque todo, nada sirve, nada sirve. ¿Cómo está? No, pues, será bien para no decir que mal. Pero, ¿sabe cuando llaman a la abuelita o a la mamá? Ese patrón cultural de muchas mamás que solo se quejan, que si están enfermas se quejan. Y si no están enfermas, igual, ¡ay, me duelen las corvas! ¿Cuáles son las corvas? Ahí están, ahí me duelen. Ah, pues, como ustedes no visitan. Ah, pero si fuimos a Antier. Sí, pero siento una soledad. Me voy a morir. Y no se mueren. Siento que me voy a morir más rápido yo que esta persona que se queja tanto y se queja y se queja porque el lenguaje desgastó la herramienta del lenguaje por no asumir sus culpas. El no asumir la culpa y estar echándoselas a otros como la lleva, nos quita el protagonismo de la vida, de nuestra propia vida. El protagonismo. ¿Quién es el protagonista de su vida? Usted. Soy yo. Y necesito entenderlo porque si yo no me creo el protagonista de la vida, entonces aparece algún héroe por ahí y digo, él va a ser el protagonista de mi vida. Ella. Cuando una persona no tiene las riendas de su vida, el protagonismo, se enamora y endiosa a la pareja y al endiosarla, esa persona se convierte en el protagonista de su vida, la protagonista de su vida y cuando hay una ruptura amorosa, el universo se acaba. Pero cuando yo sé que soy el protagonista, no, usted es mi novia, pero el protagonista soy yo porque el día que me deje, entonces me va a morir y el protagonista no muere. ¿No ha visto las películas? No muere. Eso es vital. Si yo me muero, pues todo se acaba, ¿no? Si usted se muere, ¿no? Es decir, se va, se larga y pues puedo conseguir otra persona, pero si yo me muero, se acabó la película. Yo soy el protagonista porque hay personas que les fascinan las novelas y las novelas los mantienen vivos. Porque como en la novela hay una protagonista que fue una muchacha pobre, pobre, pero se enamoró del rico y hubo problemas y todo y la señora va lavando la ropa y viendo la novela, cocinando y viendo la novela porque en su vida ella no es protagonista. En su vida ella no pudo salir del círculo vicioso y en la novela sí. Su vida puede ser diferente y no usar novelas como droga. Está bien, no tiene nada de malo la novela. Lo malo es que yo las use porque en mi vida no soy protagonista, porque en mi vida soy un fracasado, uno más del montón y no por culpa de otros, ni de un Estado, ni de un gobierno, por la única culpa de no querer asumir mi vida y cambiar el rol. porque si espero que el Estado cambie, me muero de hambre, pero si no va a cambiar, yo por ellos no me puedo morir de hambre. Debo hacer algo con mi vida. ¿Hoy qué es? ¿Jueves? Ya tiene aroma de viernes. Una persona que asume, cierro esto, una persona que asume es supremamente atractiva. ¿Sabe cuando alguien, venga, 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 ¿quién hizo eso? No fui yo, no fui yo, fue él, fue él, fue él, fue él, la lleva, y cuando alguien mira dice, fui yo, yo, no, no, ni él, ni fulano, fui yo. Es mucho más atractiva que dices, es que él me miró, no, no, es que él pasó y me rozó, no, es que él me empujó, pero cuando alguien dice, mire, ni me miro, ni me empujó. Yo que soy un foforito, volado, y tengo una vergüenza terrible porque me ha pasado varias veces y ya, maestra, yo quiero pedir disculpas, perdón, 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 no sé ni por qué soy así, no lo digo con orgullo, ni con sarcasmo, simplemente fui yo, ya estoy dispuesto a pagar las consecuencias, regañen, me sancionen, fui, por lo menos tengo la interesa de decir que fui yo y asumir. Una persona así es tan atractiva, tan atractiva como no se imagina. Una niña, una mujer, no se conquista con ropa, la niña, uno de hombre debe conquistar una mujer desnudo, desnudo. A mí no me enseñaron esto, escúcheme muy bien lo que le voy a decir, a mí no me enseñaron esto, si a mí me hubieran enseñado esto, yo no hubiese tenido tantos problemas con mi esposa los primeros años. Lo que pasa es que a uno le enseñan cómo se conquista una niña, bien vestido, arregladito, gominado, perfumado, hola, ¿cómo estás? ¿Tan linda? Ven, yo te abro la puerta, siéntate aquí y la niña dice, ay, tan guapo, tan elegante, tan amable, tan querido, no se pone bravo y uno se casa porque ella dice es un príncipe y después con los meses y años la ropa va cayendo y ella se va dando cuenta que tanta belleza no existe y dice, se portó bien mientras conquistó porque dicen que el noviazgo es el arte de engañar a otra persona, uno se porta tan bien que el otro dice no, y no es hipocresía, es que a uno le enseñaron vaya conquista, la primera impresión es la que vale y se arregla uno tanto y después ella va quitando la ropa, yo debí conquistar a mi esposa completamente desnudo, mirarla y decirle, venga, de pronto, usted y yo, de pronto, duremos muchos años, así que mejor de una vez, pero verá, me quito todo, me paro frente a ella y le digo, eso es lo que hay. Y con lo que hay hay que hacer algo. Ahora, tenga en cuenta que en Bogotá hace frío, ¿no? Eso no se queda así, no, tenga en cuenta. Y de ahí, poco a poco, desde la plataforma de la desnudez, desde la desnudez, uno comienza a construir, a crear, a formar, a vestirse mutuamente, pero cuando uno conquista con tanta ropa, ella es la que quita la ropa, como máscaras, facetas y facetas, hasta que va quedando como una cebolla, quita y quita y quita y quita y cuando ella se da cuenta, al final, después de tres años, estoy igual, completamente desnudo frente a una mujer que decepcionada, dice, ¿eso es lo que hay? ¿Qué viene después de una conquista con tanta ropa? La crucifixión. Pero, ¿qué acontece después de que uno comienza realmente de cero, de cero? Cuando uno tiene la capacidad de mirar a una niña y decirle, yo soy un patán, yo soy un grosero, yo soy, y no estoy orgulloso de lo que estoy diciendo, es solo que, esa es la verdad, me he metido en problemas en todo lado, en la casa tengo estos problemas, y esto es lo que, y este degenerado, morboso, que está frente a usted, la quiere mucho. Y ella, bueno, pero ya sabe a qué atenerse, ya sabe a qué, cuáles son las reglas, ya sabe, ya abrió el juego, se mostró cómo era, no hay príncipes azules, seres humanos, personas, unos se demuestran como son, otros como no, por el tema de la culpa. ¿Cómo remediarlo es fácil? Desnúdese, desnúdese, que un día usted pueda admirar a su profesor, a sus profesores, decirle, miren, no me vuelvo a defender, yo soy el gamín aquí, el grosero, el patanzo, y que ellos hagan, ya sabemos, ajá, bueno, pero yo no lo había aceptado. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Sabía que en realidad hay muchas personas por ahí así, que uno, yo fui maestro en una escuela, y había una niña que estaba loca, porque a ella le gustaba el parkour y en esa época comenzó el parkour y una niña haciendo parkour y le fascinaba lanzarse de todo lado y se lanzó del segundo piso y corrimos todo y la regañamos, entonces imagina el lío en que nos mete donde le pasa algo y pero ella, ella se desnudaba frente a ella, perdón, 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 fui yo, fui yo, fui yo, perdón, perdón, ¿qué pasó? no decía, me caí, me empujaron, no, fui yo, fui yo, ¿por qué está como una loca? estoy completamente loca, y pide perdón, ¿qué hace uno? ¡ay, contrólese! y ya, no, ya no siguen amenazas, va para rectoría, llamo a sus papás, no, no hay que llamar a nadie, ella asumía, miraba a los ojos y asumía todos sus errores, una vez la vi encima de otra niña, bájese de ahí, mire donde tiene la falda, perdón, pero está más loca que nunca, estoy más loca que nunca, me decía, y uno hacía, Dios mío, pero finalmente teníamos una afinidad a los maestros, esta niña es terrible, pero ella enfrenta, ella frentea sus cuentos, sus problemas, sus tamales, no los esconde, ah, pero habían otras niñas que no asumían la culpa, bueno, comienza la clase, siente, ¿por qué? bueno, quédese ahí parada, me siento, esa no es su silla, su silla la de, bueno, quédese ahí, me voy para mi silla, si sigue así, va para rectoría, lléveme, llámame a sus papás, llámeme, el síndrome del pavo real, va a envejecer, como un pavo real, yo no hice nada, nunca, no sé qué pasó en mi vida, no sé, no sé qué pasó, cuando me preguntan, qué es lo más peligroso, que he vivido, en Ciudad Bolívar, y me he metido en líos, siento que fue más pesado, Río de Janeiro, favela, la favela, o la comuna del complexo, complexo del alemán, en la época del comando rojo, comando vermelho, ahí estaba yo, haciendo trabajo social, con 16 años, la mafia japonesa, me reventó la cara dos veces, por combatir la trata de blancas, me he metido en líos, y, cuando me dicen, qué es lo más peligroso, que he vivido, no me viene otra cosa a la cabeza, sino una sola palabra, este tercer enemigo, el orgullo, la gente piensa que el orgullo, es de los ricos y los famosos, yo he visto gente, seguir en la pobreza, años, por orgullo, porque confunden el orgullo, con dignidad, y por el orgullo, el maldito orgullo, de no poder, mirar a los ojos, y decir, ayúdeme, sáqueme de aquí, deme una oportunidad, sé que la embarré, pero quiero pedir perdón, deme otra oportunidad, por el orgullo, confundido con dignidad, seguimos, el orgullo, es un veneno terrible, que no solo se esconde, detrás del que, hincha el pecho, y dice, yo soy el que mando aquí, soy el jefe, también se esconde detrás, de las personas que dicen, es que a mí me da pena, no, yo no, es que a mí me da pena, a mí me da pena, a mí me da pena, no es más que un orgullo, asolapado, en realidad, que nos mantiene, en un círculo vicioso, el orgullo, es un veneno, mortal, yo he visto personas, casarse, con quien no quieren, sabía, por puro orgullo, ahora de rabia, me voy a casar con ese, y he visto personas, que deberían casarse, irse a vivir con quien quieren, pero no por puro orgullo, he visto personas, separarse por orgullo, he visto, empresas, negocios, grupos musicales, amistades, todo dilatarse, proyectos fantásticos, acabarse, por el bendito orgullo, de no querer, aceptar y reconocer, que todos necesitamos, finalmente, del otro, para crecer, para salir adelante, aceptar y reconocer, en nuestra desnudez, que tenemos errores, terribles, garrafales, que no somos, tanta belleza, nadie es tan malo, como parece, ni tan bueno, como aparenta, somos seres humanos, pero el orgullo, es un veneno, mortal, miren, la persona que diga, no sé de qué habla, yo si gracias a Dios, soy tan humilde, ese ya cayó, está envenenado de orgullo, y aquí el que dice, yo si yo no tengo, nada de orgullo, y se siente orgulloso, de decirlo, solo hay una forma, de combatir el orgullo, y es aceptarlo, reconocerlo, la gente siempre dice, Kenji es tan humilde, me molesta mucho esto, porque la gente piensa, que yo soy humilde, por mi formato japonés, que me enseñaron, uno está todo el tiempo, agachando la cabeza, si hay que barrer, uno bar, si hay que limpiar, uno limpia, eso no es nada, eso es cultural, y el japonés está así, es ese orgullo dañino, del japonés, agachando la cabeza, pidiendo perdón, por todo, pero por dentro, sintiéndose superior, a todo el mundo, carcomido en su orgullo, y la gente piensa, hace poco alguien me envió una foto, yo publiqué algo, y esa persona me reenvió la foto, donde yo aparezco con mi celular, y mi celular está todo roto, y estoy ahí con una lupa, y alguien me dice, miren el celular que tiene, Yokoi Kenji, con todo el éxito que tiene, anda con un celular roto, ¿qué humildad? ¿eso es ser humilde? miren, soy tan humilde, ¿eso qué tiene que ver, ser pobre, con la humildad, tener un celular roto, con la humildad, puede morirse de orgullo, una persona pobre, puede ser muy humilde, una persona, con mucho dinero, puede ser orgulloso, el rico, y humilde, el que no tiene, no tiene nada que ver, orgullo es un veneno, Andre Murray, una de sus frases, dice, si las personas, entendieran, el peligro del orgullo, saldrían corriendo, por las calles, gritando, auxilio, quítenme este veneno, de las venas, todos los días, hay orgullo que sacar, como la basura, sale de la casa, no nos enseñaron, a deleitarnos, en nuestros fracasos, para madurar, para madurar, si nos caemos, cuando uno se cae, que debe hacer, llorar, se cayó, sí, párese, no, déjeme aquí un rato, qué terrible, se ha visto esas personas, que se caen, y hasta hacen, no, caí como una rana, una pura rana, y los otros se ríen, y él se ríe, bien, esa es la vida, pero qué terrible, esas personas, que se caen, y hacen, qué le pasó, nada, le duele, qué, estoy bien, no duele nada, no lloro, por qué, ni que llorar fuera malo, ni que reconocer, fuera, algo indebido, exagerada, vergüenza, no es más que un orgullo, asolapado, ay sí, pasemos vergüenza, perdí, me equivoqué, yo caí ahí, yo caí en eso, yo también caí en lo otro, oh sí, me engañaron, me robaron, a todos nos pasa, decimos que, a mí, quién me va a robar, tienen que ser muchos, y el día del robo, me déjala sin cara, por favor, déjeme para el bus, por lo menos, porque usted no se imagina, el susto que da, que lo achaquen, a un tres personas, que hubo que, yo que dije, que iba a dar patadas, que iba a salir, porque, ¿lo robaron? Más o menos, robaron, es que se veían muy mal los muchachos, yo quise ayudarlos, ¿qué tiene de malo, demostrar debilidad, miedo, vergüenza, eso es puro orgullo, si usted logra vencer, el síndrome de la Yeva, la culpar a todo el mundo, la ira, y el orgullo, el último enemigo, es la desesperanza, no caiga jamás, en ese círculo, de la desesperanza, y esto lo cuento así, estoy yo en Enoshima, playa de Enoshima, soy un niño de Ciudad Bolívar, en realidad, en Japón, tengo unos 13 años, y me quedo mirando, una isla al frente, y no sé, desconozco el mar, desconozco todo, es decir, crecí en playas, pero en mi adolescencia, me marcó muchas cosas, de Ciudad Bolívar, y uno cree que puede, con todo el mundo, con todo, y vi esa isla, y dije, voy a ir allá, y entonces, yo puedo, yo puedo, y nadé, y nadé, y nadé, y nadé, y miraba atrás, y cada vez, se alejaba más, la playa de Enoshima, se veía más pequeño todo, y la isla, no crecía, y yo, nadé, y nadé, y nadé, y no crecía, y no crecía, y yo dije, miércoles, ¿dónde está esa isla? Y nadé, y nadé, y nadé, unos 30, 40 minutos, nadando, y ahora, el horario en que entré, fue muy malo, por ahí, cuatro, cinco de la tarde, y comenzó la marea, subir, y a subir, y las olas, y ya yo, yo no nadaba, eso iba para donde quería, me llevaba, y yo decía, miércoles, y miraba atrás, y ya ni se veía un lugar, ni el otro, y entonces, tomé aire, llené mis pulmones, y menos mal, aprendí a flotar, en el agua, y ahí quedé flotando, como un pendejo, porque no podía avanzar, ni retroceder, y porque de tanto mover, los pies con desespero, me dieron dos calambres, y cada vez que don Carlos, yo flotaba, y flotaba, y me quedaba, y flotando, el mar era feo, pero el cielo era lindo aún, y me quedaba mirando, y mis lágrimas, se comenzaron, a mezclar con el mar, porque yo dije, no, hasta aquí llegué, vencí la culpa, vencí la ira, vencí, ¿cuáles eran los otros enemigos? Les di a todos, en la jeta, pero ahora, el mar me traga, por esta estupidez, que cometí, y eso de que dicen, la vida pasa así, rápido, cuando uno se va a morir, pues como era una muerte lenta, ahí, entonces pasaba lentamente, me acordaba de los perritos, que había acariciado en mi vida, de todo, me acordaba de todo, de todo, y decía, Dios mío, aquí quedé, y entonces decía, no, 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 no puedo morir aquí, no voy a morir aquí, me mataron en Ciudad Bolíva, me voy a matar aquí, ayúdame Señor, y creía y nadaba, y otra vez, yo voy a morir, yo voy a morir, Dios, ayúdame Dios, no existe, peleaba con Dios, ah, mátame tú, no, sáqueme de aquí, haga algo, no, usted no se imagina, porque fueron, casi dos horas, una cosa así larguísima, ellos decían, pero no, pero no me moría tampoco, es terrible, no, estar ahí, menos mal, los japoneses, todas las tardes, mandan un helicóptero, por la, por la, por la orilla del mar, porque ellos saben, que siempre hay algún estúpido, que le da por pasar a la isla del frente, y nadando, ha nado limpio, y entonces un helicóptero se detuvo ahí, me acuerdo tanto que yo no tuve ni fuerza de hacer así, porque yo dije, ni me verá y así haga así, pero como se detuvo ahí, yo dije, me vio, me vio, me está viendo, y el helicóptero ahí, y yo dije, caramba, como, como me van a sacar de aquí, y se fue, helicóptero se fue, y yo dije, que pasará, que va a pasar, que va a pasar, pero yo estoy seguro que, y entonces viene en una plancha, un, un, un japonés, con una espalda gigante, claro, de tanto entrenar, así, me acuerdo tanto, de rodillas sobre una longboard, una tabla larga, con sus brazos, y cuando llega, me mira así, con un desprecio, y me lanza una cuerda, agárrese de ahí, y entonces comienza, a jalarme, a empujarme hasta la orilla, cuando llegamos a la, yo me quedo mirando, la espalda de ese señor, así gigante, y me dejan la orilla, llorando, y él, me quita la cuerda, yo creo que me iba a regañar, pero cuando me vio, no merecía, ni un regaño, ¿sabes? y se fue, eso fue lo único que hizo, yo me sentí tonto, ridículo, ¿sabes? pierda muchas cosas, usted puede perder, su celular, en un robo, puede perder los estribos, ante la ira, puede perder su dignidad, puede perder tantas cosas, pero por favor, jamás pierda, la esperanza, porque si usted pierde la esperanza, dice el doctor, Víctor Frank, nace con él, la logoterapia, fue un psicoterapeuta, que termina, en los campos de concentración nazis, y allí, termina analizando el ser humano, y descubre, que la gente no muere, cuando deja de respirar, sino cuando pierde la esperanza, y él se daba cuenta, por más moribundo, que estuviese, cuando llegaba el pan, si estiraba la mano, ese vive todavía, pero habían otros, que se iban a un rincón, y cuando le decían, el pan, miraban así, ya no querían, ni pan, todos decían, ya se murió, aunque esté vivo, ya ese se muere, ahorita se muere, porque lo primero que muere, en el ser humano, es la esperanza, no interesa, dónde llegue, dónde esté, en qué situación, usted acabe, siempre mire arriba, y nunca pierda la esperanza, que no sé cómo, pero la ayuda, la ayuda, siempre llega, para mí, un honor, un placer estar aquí, muchas gracias. Miras a alguien que es Cadeo Coides, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cadeo Coides Kenji, y bueno, feliz de estar en este curso para padres, lo hicimos a pedido, de la gran cantidad de personas, que en los comentarios, de nuestros videos, y conferencias, por ahí, tocábamos el tema, de los niños, del ser papá, de ese desafío, de perdonar, de que nos perdonen, de los errores que se cometen, han gustado tanto, estas temáticas, y tenemos tantas preguntas, sobre el tema de ser padre, que nació este curso, Furinkazan, lo disfruté muchísimo, realmente, se los recomiendo mucho, porque, las temáticas que están allí, japonés, inclinándolo a este maravilloso tema, que hemos denominado, el arte de ser padre, no se van a arrepentir, les va a gustar muchísimo, y oroshiku onegaishima.